Música es arte, pintar es arte, bailar es arte, el arte es expresarte. Drama, acción, suspenso y una buena dosis de Kung Fu forman parte del largometraje Yang Che, el hombre que espera del productor y director tijuanaense Alan Márquez. Cuenta la historia de Dante, es un joven enfermo que tiene poco tiempo de vida y decide pasar sus últimos días en su ciudad natal. Ahí conoce a Ariadna que es hija de un empresario que está envuelto en una intriga corporativa. Sí, los temas principalmente es el amor, la lealtad, el honor y la muerte. Y su esencia y su esencia es el Kung Fu. Es la segunda parte de una serie cinematográfica que inició en el año 2010 contando ahora con un elenco 100% tijuanense con locaciones tanto en Tijuana como en Rosarito financiada de manera independiente. Tiene mucho esto de los miedos personales, de los miedos a los que uno se enfrenta y de cómo muchas veces sentimos que no tenemos herramientas y sí las tenemos. En este caso para mí el Kung Fu sería una de esas. Sobre todo el Kung Fu significa bien hecho. Digamos que partimos mucho de eso, de que un ser humano no necesariamente tiene que ser agresivo, tiene que tirar patadas, tiene que ser espectacular. Simplemente cuando hace las cosas bien hechas está haciendo Kung Fu. Y de la filosofía sobre todo tiene mucho que ver en el título que se llama Yanche, que significa el hombre que soporta, el hombre que espera, el hombre que aguanta. Y se traduce algo así como la persona que soporta y que resiste las adversidades puede salir victorioso. El estreno de la cinta será este próximo domingo 1 de septiembre a las 5 de la tarde en la Cineteca Carlos Bonsiváis del Secud. La admisión es libre. Con cámara y edición de Ernesto Díaz, reportó Oscar Herrera. ¡Gracias! ¡Gracias!